¿Cómo están queridos estudiantes? Nuevamente nos encontramos para un nuevo tema del día de hoy. Vamos a empezar como siempre con un versículo que está en Proverbios 17.17. Dice, ama en todo tiempo al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Después de repetir el versículo, quiero, apreciado estudiante, que tú hables con Jesús para contarle tal vez alguna dificultad o quieras pedirle ama. Muy bien, continuamos con el tema. El tema de hoy nos habla sobre la cadena trófica. ¿Qué será la cadena trófica? Dice que la cadena trófica es la cadena alimenticia, que señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. Un ser vivo se alimenta del que lo precede en la cadena y a la vez es comido por el que lo sigue. Ahí tenemos plantitas. El conejo come a las plantitas. El zorro se come al conejo. El águila se come a un zorro. Entonces es la cadena alimenticia. Y ahí tenemos nuestro título que dice cadena trófica. Y aquí vemos, ahí vemos un título interesante, los eslabones de la cadena alimenticia. Dice, ¿no? Los desintegradores van donde los productores, de los productores van al consumidor primario. Ahí vemos un ratoncito, consumidor secundario al zorro. Y el consumidor terciario son los animales carnívoros. Y luego ellos cuando mueren son desintegrados por los descomponedores, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver, el primer nivel son los productores. O sea, realizan la fotosíntesis, son las plantas que realizan su propio alimento. El segundo nivel son los consumidores. Los consumidores primarios comen a los productores, son los herbívoros. Los consumidores secundarios comen a los primarios. Y los consumidores terciarios comen a los carnívoros, ¿ya? Y el tercer nivel están los descomponedores, se alimentan de los restos de seres vivos. Aquí tenemos a los productores, ¿qué nos dice? Está formado por todas las plantas capaces de elaborar su propio alimento mediante la fotosíntesis. Ustedes se habrán fijado que en la anterior clase hemos hablado de la fotosíntesis. Aquí tenemos los organismos productores, son todas las plantas, pues ellas son capaces de producir su propio alimento con la acción de la energía solar, agua y el dióxido de carbono, producen un tipo de azúcar llamado glucosa que les sirve de alimento. O sea, que ellos se preparan su propio alimento. Aquí tenemos un mapa conceptual muy interesante, clasificación de las plantas. Hay plantas sin flor y plantas con flores, según la forma de reproducción. ¿Cuáles son las plantas sin flor? Su forma de reproducción es mediante esporas. ¿Cuáles son esos? Son los helechos, musgos y algas. ¿Cuáles son las plantas con flores? Son la mayoría de las plantas. Los órganos reproductores se encuentran en las flores y de ellas se forman las semillas y los frutos que son los que les sirven para la reproducción. Ellos son los gimnospermas y los angiospermas. Los gimnospermas son las flores y los angiospermas son ya las plantas frutales. ¿No es cierto? Aquí continuamos con los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Hemos dicho en lo anterior los reproductores. Aquí ahora vamos a ver a los consumidores. ¿Cuáles son los consumidores? Son aquellos animales que se alimentan de otros organismos vivos. Los consumidores primarios se llaman herbívoros y los comen los vegetales. Los consumidores ya que comen a otros animales pueden ser secundarios, terciarios o cuaternarios. Ahí vemos al león, al carnívoro que está comiendo carne. Ahí vemos a un gatito que le tienen que dar atún. Ahí vemos a una víbora que se come a la lechuza. Y ahí las vaquitas y el caballo están comiendo hierba. Y la tortuga también. Entonces ellos son los consumidores. Aquí vamos a ver su forma de reproducción de los consumidores. Y se clasifican en cuatro. Vamos a ver dos primeros. Los vivíparos nacen de la barriga de su mamá. Son los que nacen del vientre de la mamá. Los ovíparos nacen de un huevo. La mayoría de las aves nacen de un huevo. Tenemos también a los ovivíparos. Nacen del huevo y luego pasan un tiempo de gestación dentro de la madre o en otro lugar. Y por último tenemos a los ovulíparos, que es una fecundación externa. Su desarrollo embrionario está fuera de la madre. Dice que estos pueden ser los peces, crustáceos y anfibios como las ranas. Los ovulíparos. Y aquí tenemos a la tercera parte que son los descomponedores. Los descomponedores son los animales que se alimentan de restos y desechos que producen plantas y otros animales. Tenemos a los hongos, bacterias que abonan la tierra, que sirve para alimentar nuevamente las plantas. Aquí tenemos un pequeño resumen del ciclo del alimento en los ecosistemas. En todo ecosistema hay tres tipos de seres vivos que obtienen su alimento de formas distintas. Fíjense a los productores, los consumidores y los descomponedores. Son los tres aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Y por último tenemos, ya terminando el tema, tenemos actividades. ¿Qué vamos a hacer en las actividades? Nos indica el número uno. Dice, escribe las características mediante un mapa conceptual. Vemos el título, la cadena alimentaria. ¿Cuáles son los productores, consumidores y descomponedores? Y ahí abajo van a colocar el concepto o las características que tienen estas tres palabras. Productores, consumidores y descomponedores. Esperamos que el tema te haya gustado, apreciado estudiante. Y no te olvides, solamente manda por Classroom esta hojita de actividades. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.